¿Qué pasa gente? Hoy os vengo a traer un nuevo vídeo de Apex Legends, aquí en el cual os voy a mostrar el nuevo mejor combo de armas, en este caso es un combo muy láser y seguramente pues no lo hayáis utilizado o no lo utilizáis mucho, así que nada, espero que os guste el vídeo y vamos a tope con este pedazo de gameplay. ¡Gracias! ¡Madre mía! ¡Gracias! ¡Necesitamos! ¡Vamos, levantaos! 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 ¡Madre mía! ¡Vamos, levantaos! 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 la noche de predato que pasa hombre nos queda un equipo la verdad que si Felipe la verdad que mucho más cómodo para que te toque una reliquia es súper baja la probabilidad que te toque una reliquia gratuitamente sin pagar nada es bajísima la probabilidad porcentaje de un 1% o menos hay gente que la ha tocado a nivel bajo pero no suele tocar la verdad vale malo estamos dentro del siguiente año esta leyenda es el común de la fuerza y de la brutalidad alguien se atreve a enfrentarse a esta bestia no, no, no me gusta la radio virtual realmente a mi me gusta el gaming tal cual lo tenemos ahora en plan normal adicional no estoy muy interesado en la realidad virtual la verdad a lo mejor pone futuro si pero ahora mismo no mi teclado es enanito mi teclado es enanito ten cuidado bueno bueno Watson la verdad es para el lobby rápido se la hace se la hace se la hace la guapo que anda no 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 Y va con Mastip el tío, ¿verdad? Y bueno gente, esto era todo, espero que os haya gustado Si os ha gustado podéis dejar un pedazo de like Además de que a la gente no me hagan el canal Siempre recuerdo que podéis dejar la suscripción y activar las campanitas Para que así Youtube os notifique futuros vídeos Así que nada, muchas gracias por el apoyo Y espero vuestro comentario Comentando que os parece este combo De Havok-Carabina Para mí es mortal, es mortífero, me encantó Así que dejadlo en el apartado de comentarios Si queréis que os lea y nada, nos vemos En el siguiente vídeo